¡Suscríbete al canal! 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 Este incendio precisamente se ha generado cuando estábamos interviniendo en otro incendio cerca de aquí, que era Suberas, y cuando hemos venido aquí ya prácticamente estaba controlado, pero un cambio brusco de temperatura, más el viento de poniente que ha surgido, ha hecho que se descontrolara rápidamente y ahora mismo estamos ya todavía trabajando en el por eso, porque se ha descontrolado debido a las temperaturas que venimos acumulando ya de muchos días de calor.